... Buenos días, señoras y señores. El ultrísimo señor Don Manuel Martín Corre, coronel subdelegado de Defensa de Jaén. El ultrísimo señor Don Luis Carmona López, teniente coronel jefe de la cuarta bandera del Tercio Duque de Alba, segundo de la Legión. Señor Don Javier Hidalgo Martín, suboficial mayor del Tercio Duque de Alba, segundo de la Legión. Señor Don Javier Hernández Cobo, vicehermana mayor de la Real Hermandad Sacramentálico Fredia Nazareno, del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Cristo descendido de la cruz y nuestra Señora de las Angustias. Señor Don Javier, querido Don Antonio Martín Mesa, somos amigos, de todos prácticamente, o sea, estamos en petit comité, pues eso es lo que decís, ¿no? Bueno, aparte de amigos, que es el título más grande que a un ser humano se le puede dar, escasamente que se le puede dar, presidente de la Real Sociedad Económica y de amigos del país, saludo también a los miembros de la Junta de Oficiales, entre ellos a mi entrañado amigo Pepe Gárate, felicidades, a varios José, a José Antonio también, en fin, a los que celebráis hoy vuestra onomástica, o más allá de la invitación del Corte Inglés, el Día del Padre, daos por felicitados. Don Antonio nos acoge con la disponibilidad, con la bonomía que desde hace, pues, casi 250 años, ¿no? Lleva siendo la Real Sociedad Económica de amigos del país, a la que la Catedral está unida, porque uno de los fundadores fue precisamente el de Ando José Martínez de Mazras. Los fundadores, autoridades civiles y militares, miembros de la Junta de Gobierno de la Cofradía de la Buena Muerte, amigos, amigas, señoras y señores. Cuando a mí la Buena Muerte me pide algo, es difícil que diga que no. Primero, porque soy hijo de obediencia como eclesiástico, y entonces también soy hermano de la Buena Muerte, por lo cual, si el hermano mayor me dice algo, pues, normalmente me cuadro, normalmente me cuadro. Aunque me cuesta cuadrarme cada vez más, será cuestión de la edad, ¿sabes? No contigo, no, con todo. Ven, hazlo con Dios nuestro, Señor. Ahí para abajo. Pero, estoy muy a gusto en este acto, porque veo una representación de lo mejor de ese proyecto común, que históricamente ha sido de las gestas más hermosas que ha visto el mundo, ese proyecto que se llama España, representada aquí por el Ejército, representada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el querido Adriano, el querido Sanfín y José, el comisario jefe de la Policía Nacional, el jefe de la Comandancia de Jaén, y representada por la Legión, que en 100 años se ha labrado una historia llena de gestas, de heroicidades, donde se recupera en parte, yo creo que lo mejor, de la historia militar de España en los siglos XVI y XVII, en el dolor guerrero, por decirlo con la canción, en servicio, en amor a la patria, los valores que realmente consolidan, una convivencia positiva que hizo de España en su tiempo, como ha hecho, ya ha dicho y ha demostrado en un reciente documental, que es la protagonista de la primera globalización, y que, sin duda alguna, pues, también está llamada a ofrecer en este mundo tan complejo que nos ha tocado vivir, en la situación actual bélica en el este de Europa, también España está llamada a ofrecer lo mejor de sí. Donde hay, tengo que decirlo por imperativo legal canónico, donde evidentemente, junto con los valores castrense, con el servicio a la patria, en la historia y un componente religioso, que también ha sido determinante para España. Por lo cual, me voy a ir a abrir este turno de intervenciones, que voy ya a cerrar, puesto que tienen que hablar más personas y tenemos que bajar posteriormente a la exposición y posteriormente asistir a la ponencia. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. Gracias. Ilustrísimo señor don Manuel Martín Porres, coronel, subdelegado de Feinza del Jaén. Ilustrísimo señor don Juan Francisco Martínez Rojas, vicario general de la diócesis y deán presidente de las catedrales de Jaén y Baeza. Ilustrísimo señor don Luis Germán López, presidente coronel de la cuarta bandera del tercio duque de Alba, segundo de la región. Señor don Javier Hidalgo Martín, suboficial mayor del tercio duque de Alba, segundo de la región. Doña Recaena Nantes Cobo, vicemano mayor de la cofradía de la Buena Muerte. Don Antonio Martín Mesa, presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y junta de oficiales. Don Antonio, gracias por su ayuda y por su buena disposición hacia nuestra cofradía. Autoridades civiles y militares, miembro de la Junta de Gobierno de la cofradía de la Buena Muerte, amigos todos. También quiero saludar especialmente a nuestros colaboradores, don Luis Díaz Benamontijano, representando a Casa Durán, y al don Eduardo Rodríguez Torres de la empresa Tenta Clínica. La cofradía de la Buena Muerte, desde su origen, nació con vocación militar. Es por todos conocidos que nuestro cortejo profesional ha destacado a lo largo de su historia por estar acompañado por los más prestigiosos y valerosos cuerpos militares de España. Lo cual, a supuesto, para la cofradía, está marcada con una condición distinguida y única que le señala por atesorar un carácter serio y elegante que la han convertido en una cofradía querida y respetada en nuestra capital. Un carácter innato, inquilibrantable e intemporal que tenemos la obligación y el deber de mantener ya que forma parte de nuestra más profunda identidad. En este sentido, me gustaría indicar que la relación de la cofradía de la Buena Muerte con la legión no es tan banal como algunos pueden pensar y no se ciñe exclusivamente con la participación circunstancial en la tarde del miércoles santo. Nuestro vínculo con tan glorioso cuerpo militar se fundamenta en una activa relación a lo largo de todo el año. Así, la legión hace partícipe de su forma de vida y nosotros le hacemos partícipe de la nuestra. Hemos sido capaces de crear una familia legionaria en una familia cofrade unida estableciendo una historia de amor entre la legión y el Cristo de la Buena Muerte de Jaén hasta tal punto que la belleza plástica que se muestra por las calles de Jaén cada miércoles santo hace posible que el cántico hecho oración del novio de la muerte se haya convertido en una seña de identidad en la Semana Santa de Jaén. En mi visita a los distintos tercios he podido comprobar cómo es la vida diaria de los legionarios españoles. He podido entender el orgullo de pertenencia que poseen a ser parte de este cuerpo de entes. He contemplado el amor que les muestran a nuestra bandera, el sacrificio que realizan en su día a día, la entrega hacia los demás buscando la paz en países de Jaén. Y sobre todo he podido comprobar cómo estamos dispuestos a dar su vida por España, gesto significativo y que toma un valor especial en estos días. Que consta que el cariño que nosotros procesamos al tercio, duque de Alba, duque de Alba, segundo de la religión, es mutuo, porque de ellos parten unos sentimientos de unión hacia nuestra cofradía tan firme como los que parten de nosotros hacia ellos. Este sentir profundo es el que ha creado un lazo de unión tan fuerte entre nuestra hermandad y este valeroso tercio que ya no debe fracturarse fácilmente. Nuestra relación con el segundo tercio no es una relación nueva. Parte del año 1973, en el cual la cofradía acordó de Sinaf como gobernador de honor al tercio duque de Alba. El 9 de marzo de 1974, una delegación de la hermandad se desplazó a Ceuta para hacer entrega del nombramiento en un emotivo acto celebrado en el acuerdeamiento ceutí, en el cual se empezaron a fraguar los primeros relacos de unión con este valeroso tercio. Tras algunos malagrados intentos por conseguir que este ejemplaz tercio de la religión compañera un miércoles santo a nuestro querido grito de la buena muerte, esto no fue posible hasta la primavera de 1984, donde por fin pudo acompañarnos en la escuadra de rastadores, comisión de mando y la banda de guerra de dicho tercio, estando al frente de la representación el coronel Tom Ponciano Fernández Fernández. Al año siguiente también acompañó a nuestra profesión la religión, pero esta vez acudía desde la guarnición de Ronda, el tercio Alejandro Farnesio, cuarto de la religión. En el año 1986, por distintos problemas económicos, la cofradía tuvo que suspender la presencia de la religión. Estos seis años que llevamos de relación con el tercio duque de Alba se convierte en el periodo más largo de nuestra historia de presencia legionaria en nuestra demanda. Todo gracias al trabajo y al esfuerzo de la actual Junta de Gobierno que está realizando un extraordinario trabajo en favor de dar valor a todo lo nuestro. Junta de Gobierno que entiende perfectamente lo beneficioso que es para nuestra cofradía y para nuestra ciudad mantener relación fraternal con tan singular fuerza militar. Como hermano mayor de la cofradía de la Buena Muerte, hoy es para mí un día muy especial, un día que me llena de orgullo, ya que es la primera vez en la historia de esta cofradía que la religión representada en nuestro valeroso hermano legionario del tercio duque de Alba, vienen a su casa de Jaén a exponer la historia que los hace, lo ha hecho grandes. Para que todos los jiendenses conozcamos de primera mano y podamos admirar con singular emoción la memorable crónica de una vida gestada a base de valor a lo largo de 100 años. Estos soldados representados hoy en el segundo tercio son lo mejor de nuestro ejército y vienen a mostrar con honor en esta extraordinaria y única exposición los hechos gloriosos que han quedado para siempre en la memoria de España. Con esta muestra, la cofradía de la Buena Muerte quiere hacer un hermoso homenaje a todos los legionarios, especialmente a todos los que supieron dar la vida por España, pero también a los que en la actualidad sirven en nuestro país con valor, entrega, sacrificio, rectitud y elegancia. Legado que sin duda alguna debe de ser referente en una sociedad en la que todo se relativiza, en la que todo vale. Tanto a los valores que han hecho posible que nuestra tierra progrese, con el trabajo, entendido como fuente de desarrollo personal y profesional, la honradez, la libertad, la igualdad, la educación, la solidaridad, no queden diluidos en la apatía y en la indiferencia. Ante esta situación real habría que llevar a cabo la interiorización de las palabras del pleno legionario y así retomar las virtudes que nunca deberían haberse perdido. Hablar de coraje, valor, compañerismo, amistad, unión, ayuda, disciplina y honor. Estoy convencido devolvería el ánimo y la ilusión a esa gran parte de la población que aboga por una necesaria regeneración de la sociedad española. Solo me queda dar las gracias al presidente coronel Luis Carmona López, jefe de la cuarta bandera del Tercio, duque de Alba. Esta tarde, si Dios quiere, se la daré personalmente a Montevideo Hernández Calvo, coronel del Tercio. Darles las gracias por su presencia hoy en Jaén. Darles la enhorabuena por el trabajo realizado, por traernos hasta estas tierras jesnenses su gran victoria, por hacernos partícipes de su vida y de su trabajo. Decirles que la Cofradía de la Buena Muerte quiere y respeta al segundo tercio, que esta relación tan especial prácticamente acaba de empezar y que tengo mucha ilusión de que este vínculo sea duradero en el tiempo. Decirlo a todos ustedes, gracias por acompañarnos esta mañana y espero que disfruten de la exposición. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Soy Javier Hidalgo, suboficial mayor del segundo tercio. Quiero manifestar y agradecer a la Cofradía, al Cristo de la Buena Muerte de Jaén, al D.A.C. y a la Asociación Económica de Amigos del País, el esfuerzo que ha dicho para que podamos llevar nuestra exposición, es un recorrido historiográfico de la región, para poder mostrar a la sociedad de Jaén y darle esa visibilidad que necesariamente tenemos, tanto en la sociedad civil, como a través de nuestras hermandades como un par de igual de ellos. Mi coronel no puede asistir a este acto porque las necesidades del servicio le han obligado a estar en la plaza de Ronda. No obstante, esta tarde me tiene confirmado que asistirá a la sesión de tarde de la exposición. Quiero agradecer la presencia de las autoridades civiles y militares a este preámbulo de la exposición y a los legionarios de honor y a todos aquellos amigos y camaradas de la región. Y desde aquí también quiero agradecer ese esfuerzo titánico que hacen los legionarios, en este caso el cabo don Enrique Barranquero Barranquero, que es mi ayudante y yo su ayudante. Él es el guía del museo y es parte imprescindible para culminar con éxito la misión de llevar esta exposición itinerante a todos aquellos lugares que se presten a ello. Y sin más dilación, sin solución de continuidad, voy a presentar al ponente de la exposición, es el teniente coronel, el don Luis Carbona López, es el jefe de la unidad de combate del Tercio, jefe de la cuarta bandera, Cristo de Elepante, Cristo de Elepante, el teniente coronel Carbona pertenece a la 55 promoción de la Academia General Militar, egresa en el año 2000 y prácticamente es número uno de su promoción y prácticamente toda su vida militar la ha pasado mandando unidades de combate de la región, sección, compañía y ahora una bandera. El teniente coronel Carbona ha participado en misiones al mando de unidades de la región en Kosovo, en Afganistán y en Bagdad, en Irak. Está en posesión de tres cruces al mérito militar con instintivo blanco, una cruz al mérito verogláutico, medalla de la ONU, medalla de Irak y medalla de Afganistán. Él me dice con humildad porque es un oficial brillante y no porque lo tenga al lado, porque me consta. Que no olvide decir, Martín, que está casado y tiene tres hijas, que es del Betis y es muy bello. Él ha preparado una exposición que la verdad es muy avena y muy instructiva. Ha abandonado quizás esos cánones de ingerir excesivamente en cuestiones de su adenés pro. y nos va a mostrar esos cien años en cien años. y nos va a mostrar y nos va a mostrar que la verdad es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!